¿Cómo se resolvieron? Luego ocurrió el tema de cocineros argentinos que para mi entender fue un tema totalmente menor y pasó dos cosas, que Lombardi pidió a un público que pidieran disculpas, cosa que finalmente hicieron y pasó también que se difundió en las redes, en cuentas macristas anónimas, el sueldo de Calabrese. Yo te estoy diciendo que te puedo mandar, pero no ahondar sobre una persona que no merece ser insultada por la calle, te puedo mandar, si querés, en el criterio que a vos te parezca éticamente responsable de todos los recibos. Bueno, el segundo tema... ¿Entendés? No, no, pero contéstame, por favor. Pero vos dijiste algunas cosas, que a mí me parece que deben ser, que los hombres creen que te lo manden por vía privada o creen que te lo diga al aire. ¿Cómo te parecería correcto? Me parece que en el momento que está teniendo el debate... ¿Qué es la pregunta, Ernesto? Decímelo al aire. Tenés picos de 170, 130, 140, 160. Picos de 170, 130, 140, 160, 180. Picos, picos. Y el promedio... Ahora, vos te haces responsable en esta conversación, que vos me lo pediste, si le pasa algo a la señora por la calle, Ernesto. Bueno, mira... Porque me lo preguntaste vos... La verdad, la verdad, Hernán, te voy a decir una cosa. Te voy a decir otra cosa. A mí me parece que yo te tengo respeto y te lo seguiré teniendo y aún pensando distinto. Me parece que estás corriendo... Me importa, a mí me parece que estás corriendo lejos porque... Aún pensando distinto, seguiré respetando todo pensamiento. Pero vos me llevas una pregunta y después vos me cuestionás por qué lo digo. Pero si ya lo dijiste antes. No te estoy pidiendo la primicia de algo. Le dijiste antes. La persona se quejó porque vos dijiste esto, te estoy preguntando. ¿Es cierto, ratificás? Ya no son 180. En principio ya no son 180, ya es menos de 180. Entonces... Hola. Hola. Te recorta mucho, disculpame. Lo que te decía es que ya no son 180, es menos de 180. Lo segundo, cuando hace esa referencia absolutamente menor el conductor de Cocineros Argentinos, ocurre de nuevo que desde cuentas macristas, anónimas en Twitter... No, pero vos le decís macristas y anónimas, es un chiste. ¿Cómo macristas y anónimas? ¿Son anónimas o son macristas? Son anónimas y son macristas. El contenido es furibundamente macrista, las cuentas que dividían esto. Furibundamente, indiscutiblemente. Si querés, te mando por correo privado la cuenta y vas a ver las cosas que dicen. Hay una parte de esta Argentina polarizada que vivimos que te dicen, señores, hay que sacarlo, le faltó a la investidura presidencial. Y yo, un momento, fue un chiste, para mi gusto desubicado. Y me parece, me parece que toda esta parte de la biblioteca que te dice, señores, es una falta de respeto, me parece una pequeña desubicación. Y yo lo dije al aire, y espero que hayas escuchado correctamente, no nos parece que esta pequeña desubicación estaría bueno que pidieran disculpas. Si no lo hicieran, no pasaría absolutamente nada.